Hoy en Sí a la Cultura conocemos sobre la leyenda de las 11.000 vírgenes a través del trabajo de 40 talladoras puertorriqueñas. Y llegamos hasta Trujillo Alto para saborear un macabeo y enterarnos de qué consiste esta rica fritura. En la sección Libros y Letras está con nosotros el Dr. Juan B. Justi para presentarnos el libro Entre Islas, homenaje puertorriqueño a Juan Bosch. Además, quisimos conocer las virtudes del segundo juguete más antiguo, el yoyo. También hacemos un recorrido por la campechada, que este año fue dedicada al maestro Rafael Tufiño. En la sección Apreciación del Arte, la doctora Ruiz de Fischler nos presenta una comparación entre dos obras de las figuras de los Reyes Magos. Saludos amigos. ¿Ha escuchado alguna vez hablar sobre el macabeo? Yo, nunca. Estas son unas frituras riquísimas que tienen su origen en Trujillo Alto. Todos los años celebran allí el Festival del Macabeo y decidimos visitar al mismo para conocer cómo se hacen y qué ingredientes se utilizan. El Macabeo tiene sus inicios a principios de siglo. Había un alcalde en Trujillo Alto que se llamó Don Andrés Valcárcel, que fue alcalde por 36 años. Y este señor, como los alcaldes en aquella época, fue una persona que tenía su propio pecunio, su propio ingreso. Entonces, este alcalde recibía mucha gente pobre en su casa, que tenía que darle de comer a su esposa, Doña Carmen, pues sencillamente para poder buscar un medio donde pudiera satisfacer la necesidad de tanta gente. Pues sabes que en ese tiempo el guineo era baratísimo y la carne molida, pues todavía más. Pues se idea esta fritura, que es una fritura autóctona de Trujillo Alto, por eso mismo, está hecha de guineo, solamente de guineo. A diferencia de otras frituras como la alcapurria, que se hace con otros ingredientes, además del plátano, la papa, la yautía. El macabeo solamente tiene guineo. La preparación del macabeo consiste en hervir y majar guineo verde. A esa masa se le añade guineo rallado sin cocinar. El secreto está en mezclar tres cuartas partes de guineo majado y una cuarta parte de guineo rallado. Esto se mezcla hasta que queden bien unidas las dos partes. Para lograr el gusto y el color perfecto, se le añade un poco de achiote. Una vez la masa está lista, se utiliza un pedazo de papel encerado sobre el cual se pone una porción. Se le añade un poco de carne molida ya cocida y se dobla para conseguir la forma de media luna característica de esta fritura. Para terminar, el macabeo se echa a freír en aceite bien caliente hasta que la masa se dora. El macabeo, a diferencia de una alcapuria, se siente más suave. ¿Por qué? Porque es majado y cocido. O sea, se siente un poco la masa más suave. Ese es el macabeo. Básicamente es una fritura sencilla, es una fritura riquísima, porque como tiene la parte cocida, se hace muy rápido. Distinto a otras frituras que tienen que esperar 10 minutos, 15 minutos, esto en 4 minutos ya está cocida completamente la fritura. Cuando apreciamos el arte, muchas veces hacemos comparaciones entre obras del mismo tema, pero de diferentes periodos de la historia del arte y de estilos y medios diferentes. En esta oportunidad, compararemos una pintura de los Reyes Magos del Virreinato de Cusco del arte colonial latinoamericano con una talla en madera del mismo tema del santero Pedro Pablo Rinaldi. La pintura fue hecha en el Virreinato del Perú en el siglo XVIII. Pintar la escena de la Adoración de los Reyes Magos, fiesta que celebramos el 6 de enero, era una gran oportunidad para los artistas poder representar las tres etnias, la blanca, india y negra, en las figuras de los Reyes Magos adorando al Niñito Jesús. Vienen vestidos con túnicas muy elegantes, cubiertas con pieles preciosas y unos turbantes árabes. Observen la estrella en la parte superior. Está representada como un cometa. ¿Por qué será? Pues en el 1682, el cometa Healy pasó cerca de la órbita de la Tierra y fue observado por los astrónomos. Nuestro artista de Cusco supo de este extraordinario evento atmosférico y lo representó en su pintura. Vamos ahora a ver la talla de los Reyes Magos de Pedro Pablo Rinaldi. Gaspar, Melchor y Baltasar están vestidos con túnicas color naranja, roja y verde y sus respectivas capas en dorado, azul y rojo. Fíjense en las coronas, dos de ellas terminando en triángulo y la del centro como si fuera un gorro árabe en forma de cúpula de cebolla bizantina. La comparación entre la pintura de la Escuela de Cusco de la Adoración de los Reyes Magos y la talla de los Santos de Rinaldi nos permitió, número uno, reconocer la importancia que ha tenido en Latinoamérica desde el periodo colonial hasta el presente la leyenda de los Reyes de Oriente. Nunca olvidemos que cuando vemos un objeto de arte en un museo, debemos siempre recordar las tradiciones y los elementos culturales que comunica este objeto a través del tiempo. Se le conoce como el segundo juguete más antiguo, nos referimos al yo-yo. Se dice que este fue inventado en Grecia cinco siglos antes de Cristo y hay evidencia de cómo desde el 1700 este fue apareciendo en otras culturas. Para el siglo XIX el yo-yo fue patentizado en Estados Unidos, pero fue en el siglo XX cuando comenzó a tener popularidad y se convirtió en uno de los juguetes preferidos de grandes y chicos. Y me encuentro con Luis Montero quien es co-dueño del yo-yo Challenge. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo estás tú envuelto en el yo-yo? Bueno, básicamente estoy envuelto en el yo-yo alrededor de hace un año atrás. ¿Y por qué? ¿Qué te motivó? Pues me motivó porque me encontré un yo-yo y me recordó muchos tiempos de mi niñez y decidí pues volver a comenzar a jugar con el yo-yo y pues esa fue mi motivación principal, entretenerme. Tú eres profesor de teología, pero estás muy envuelto con tus estudiantes en la escuela. Claro. Este interés de desarrollar el yo-yo tiene mucho que ver con tus estudiantes. Sí, tiene que ver mucho con mis estudiantes ya que yo llegaba a la escuela, sacaba mi yo-yo en el colegio que yo doy clases y mis estudiantes se quedaban sorprendidos. Muchos de ellos ni siquiera conocían lo que era el yo-yo y ahí es donde yo les empiezo a enseñar los dos o tres truquitos que sabía y comenzamos a generar un interés muy grande por esto del yo-yo y ahí es donde todo comienza a evolucionar. Bueno, sabemos que el yo-yo es un juguete muy antiguo, milenario de hecho, pero el gran auge del yo-yo fue en el siglo XX. ¿Qué son los Duncans? Bueno, los Duncans es una de las corporaciones que tuvieron los permisos de hacer yo-yo por mucho tiempo, una de las series más clásicas que existen desde 1955 en adelante. ¿Al principio los yo-yos eran de madera? Sí, es correcto. ¿Solamente de madera? Se hacían de madera, muchas veces los yo-yos se hacían de lo que la persona los encontrara, ellos mismos los inventaban, pero uno de los materiales más utilizados para los yo-yos era la madera. ¿Y hoy en día? Hoy en día se pasa a lo que es el plástico y se pasa también a lo que es el aluminio, el aircraft aluminum, que es el aluminio con el que se hace la escaparación de los aviones. Porque el yo-yo debe ser liviano, ¿no? Depende del estilo del jugador. Siempre y cuando el jugador se sienta cómodo, el yo-yo puede ser como ellos deseen. Todavía se celebran competencias con yo-yos de madera, pero las competencias modernas se celebran ya con yo-yos de aluminio y cada jugador escoge el yo-yo que más les sirve para desarrollarse y desempeñarse en el juego. ¿Y cómo sientes tú que está siendo la recepción de los estudiantes con respecto al yo-yo? O sea, es un juguete antiguo que a lo mejor ellos nunca habían visto. ¿Lo están acogiendo bien? Pues mira, yo creo que sí. Lo más que me encanta del yo-yo es que esto es un juguete que no es solamente su propósito entretener, sino que te ayuda a desarrollar el motor fino, el motor grueso, la concentración, la creatividad. Es un juguete que nunca para de reinventarse, porque todos los días podemos crear un truco nuevo. Yo he visto niños desde ocho años en adelante inventándose sus propios trucos. Ellos les cogen su nombre, ellos los graban, ellos los juegan y te lo enseñan. Y te dicen, mira, este es mi truco y yo lo aprendí a hacer. Quiero que me enseñes algunos trucos. Claro que sí. ¿Puedes? Claro que sí. Gracias. Vamos allá. Vamos a ver si logramos que el yo-yo se quede abajo. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Ponemos así nuestra mano. Hacemos así, este movimiento del otro lado con la palma hacia arriba. Y nos llevamos la cuerda hacia atrás. Ay, Jesús, Marijose. Volteamos. Ay, Dios mío, ya me perdió. Así mismo, así mismo. Ya me perdió. Abren la palma de la mano, los deditos y tenemos lo que se llama... El columpio. El tuyo está, el tuyo está, este... El mío todavía está girando. Sí, está girando y el mío hace rato que se durmió. Pero a pesar de que el yo-yo paró de dar vueltas, es la manera correcta de practicar este truco. El tuyo está, el tuyo está, el tuyo está. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con nuestra sección de Libros y Letras, donde hoy nos visita el Dr. Juan B. Justi para presentarnos el libro Entre Islas, homenaje puertorriqueño a Juan Bosch. Además, conoceremos sobre la leyenda de las 11.000 vírgenes a través de las obras de 40 talladoras puertorriqueñas. Más videos en SistemaTV.com